3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la actualidad del día de nuestro Barça y en concreto con la lista definitiva de jugadores de nuestro querido Barcelona para la Champions League 2024-2025 Muchas sorpresas, vamos a por ello Pues bien, Gabi, Pedri, Pablo Torre, Marc Casado, Frinky de Jong, Marc Bernal Alex Garrido, Pau Prim, Kim Junient, Fermín López Farrán Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Rafinha Pau Víctor, Lamín Jamal, Dani Olmo, Unai Hernández, Tony Fernández, Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña, Astra Laga, Diego Koshe, Pau Kubarsí, Alejandro Valde, Ronald Araujo, Inigo Martínez, Andreas Christensen, Jules Koundé, Eric García, Héctor Ford, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Alexis Solvedo y por último Andrés Cuenca Seguimos con la actualidad del día de nuestro Barça Este es el comunicado oficial del club sobre la lesión de Fermín López El tiempo que estará de baja y los partidos que se va a perder Vamos a por ello Pues bien, lesión de Fermín López, comunicado médico oficial ¿Qué tiene y cuántos partidos se perderá? El futbolista del Barça sube una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo Se confirma la lesión de Fermín López durante un entrenamiento con la selección española sub-21 En este primer parón internacional El centrocampista abandonó la concentración Fue sustituido por Pablo Torre Y tras realizarle las pertinentes pruebas con los servicios médicos Ya se conoce el alcance de su lesión El centrocampista azulgrana, tras el convocado con la selección española absoluta Era olímpica durante este verano Donde el primer parón internacional de la temporada Fue llamado por Santi Idenia Para formar parte de la convocatoria del combinado nacional sub-21 Aunque llevaba una gran carga de partidos El centrocampista azulgrana Entró del grupo de Santi Idenia Para los duelos Frente a Escocia Y Hungría Estuvo de vacaciones durante la primera jornada de liga Con el FC Barcelona Pero ya estuvo disponible para Hans y Flick A partir de la segunda fecha Sin embargo En ninguno de los tres partidos En que se ha infundado La camiseta blaugrana Fue titular Ahora con este contratiempo Deberá volver a remar A contracorriente Comunicado médico oficial Las pruebas realizadas esta mañana Han mostrado que el jugador Del primer equipo del Barça Fermín López Sufre una lesión muscular En el recto anterior del muslo izquierdo El tiempo de baja aproximado Será de alrededor De tres semanas Pues bien ¿Cuántos partidos se pierde con el Barça? No acostumbra ser habitual Pero el FC Barcelona Ha especificado En su comunicado médico oficial El tiempo de baja aproximado Serán tres semanas Las que Fermín López No estará disponible Para Hans y Flick Por lo tanto Siguiendo estos plazos El uruguense Se perdería un mínimo De tres partidos Contra el Girona A domicilio El 15 de septiembre El estreno De la Champions League Frente al Mónaco También a domicilio El 19 de septiembre Y por último Contra el Villarreal También fuera de casa El 22 de septiembre La duda será Ver si llega con el alta médica A la jornada intersemanal Posterior A la visita al Estadio de la Cerámica En la que el cuadro blaugrana Recibirá al Getafe Y a 24 y 26 de septiembre Y para el duelo De ese fin de semana En el Salar Frente a los Asuna Y a 28 y 29 de septiembre La verdad es que Estamos reventando A los jugadores Ahí lo dejo Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo oficial Se acaba de confirmar La bomba Que revienta A los antibarcelonistas Vamos a por ello Pues bien La Minyamal Nominado al Balón de Oro El extremo Ha sido nominado Al Trofeo Copa En el que es El próximo favorito Y el Balón de Oro Con 17 años Más distinciones Para los jóvenes De oro Del FC Barcelona Esta generación Formada en la Masía Continúa rompiendo moldes Y no solo Tiene ya un peso Muy importante En el primer equipo Del FC Barcelona Sino que recibe Premios y galardones A nivel internacional Para empezar En la tarde De nominaciones De Balón de Oro La Minyamal Y Pau Cubarcy Han sido nominados Por la revista France Football Para el Trofeo Copa Que premia Al mejor jugador Sub-21 del año En Europa No ha pasado Desapercibido El enorme papel De los dos chicos Criados y moldeados En las entrañas Del FC Barcelona Dos piezas Que fueron indiscutibles Para Xavi En la segunda mitad Del curso pasado Y que en la actualidad Con Hans y Flick Al frente Han dado incluso Un paso al frente No hay que olvidar Que tienen 17 años La Minyamal Y 29 más Para el Balón de Oro El plato fuerte De verdad Eso sí Estaba por llegar El nombre de la Minyamal Se repetía en las nominaciones A Balón de Oro Siendo todavía Un adolescente El de Rocafonda Entra entre los 30 candidatos A mejor jugador Del planeta Los 30 que optan A llevarse la bola dorada Son Dovig En la Eurocopa Encontramos a otras estrellas Emergentes Como Alejandro Garnacho Del Manchester City Arda Guller Del Real Madrid Karim Conaté Del Salzburg Sabiño Del Manchester City Kobe Maino Del United Joey Neves Del PSG Matthew Tell Del Bayern Y Cer Emery Del PSG Lógicamente La Minyamal Es el máximo favorito A llevarse la distinción Tras haber sido La gran estrella de España En la Eurocopa Y su peso En todo un fútbol club Barcelona Nominados a mejor club Otro apartado Que se premia aquí Es el de mejor club Borussia Dortmund Manchester City Girona Real Madrid Y Bayern Leverkusen Los nominados Respecto al premio Al mejor portero Por el trofeo Yachin Los nominados Por el certamen Son Jan Sommer Diego Costa Gianluigi Donnarumma Gregor Covel Audrey Luning Mike Megan Georgie Mamardas Billy Emiliano Martínez Unai Simón Y Rowan Williams Nominados al mejor entrenador Vayamos, ¿no? A la categoría De mejor entrenador 2024 Los nominados son Lionel Scaloni Pep Guardiola Jean-Pierre Gasperini Luis de la Fuente Carlo Ancelotti Xavi Alonso Es la mayor bofetada En la historia Del Barça Al Madrid De Florentino Que un canterano Que un canterano Cule De solo 17 años Batiendo por cierto récord De jugador Más joven En ser nominado A ganar el Balón de Oro Llamado Llamin Jamal Confirma la mayor humillación En la historia Del Barça Real Madrid Y ojo Esto no queda aquí Varias fuentes Afirman Que hay muchas Posibilidades De que Llamin Jamal Levante El Balón de Oro 2024 En el próximo Mes de Octubre Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza la Min Jamal Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós